¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos salir! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos salir! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, enseñarte de alegría, y traiga paz a tus almas. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día. ¡Felicidad! ¡Ay qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, y esa luz de alegría sea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esa luna plateada, brille en su luz para ti, y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. ¡Felicidad!